Perfecto. ¿Cómo estás Ángeles? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo tu charla en el Red Innova? ¿De qué se trató? Estuvo súper interesante. Convocamos a un grupo de amigos que todos fuimos a Singularity University, que es el programa en la NASA, que busca utilizar tecnologías exponenciales para resolver problemas de la humanidad. Y un poco lo que tratamos de charlar es cómo llevamos toda esta ciencia ficción, este amor por las tecnologías del futuro, que a veces somos muy tecno-optimistas, pero cómo logramos que eso realmente tenga un impacto en el presente de hoy, cómo uno puede emprender en Argentina, desde Argentina, utilizando estas tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías podríamos nombrar? ¿Qué vos dirías, bueno, son muy ciencia ficción o inimaginables hoy en día de ver en la calle? Y, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial y pensar que lo que conocemos como médico cada vez más va a desaparecer como rol. ¿Como médico, o sea, como persona? Como persona. Y que hoy tenemos a Watson, que es la inteligencia artificial de IBM, que tiene la capacidad de procesar muchísima información muy rápido y hoy por hoy es un apoyo a los médicos, pero bueno, quizás en un futuro, para muchos diagnósticos, venga primero Watson. También pensar que utilizando tecnologías como la telemedicina, esto ya está pasando en el país, de hecho uno de los panelistas, podemos usar mamografías de primer nivel, llevarlas a lugares donde la gente no tenía acceso, como en el penetrador hechaqueño, y que a través de la nube y los servicios de información, un equipo que está quizás en su casa pueda estar evaluando esa mamografía y no necesariamente tiene que haber un médico en esa zona. Lo cual, te imaginás que para los países en desarrollo, no solamente Argentina, pero mucho en África, donde también las extensiones territoriales son muy grandes y hay falta de médicos, esto es revolucionario. Claro, sí. Porque estás realmente democratizando el acceso a la tecnología, a soluciones, que antes solamente una parte de la población podía. Hoy, el diagnóstico mamario precoz es una de las principales formas de diagnosticar y prevenir el cáncer de mamas, que es uno de los que más mujeres mata en la Argentina. Podemos hablar también de cómo, o sea, hay muchísimas tecnologías, sea robótica, nanotecnología, biotecnología, y bueno, el panel fue muy rico en eso porque teníamos expertos en diferentes áreas, pero sobre todo emprendedores que están trabajando hoy en el país de Argentina con recursos argentinos y haciendo proyectos que tienen un valor exponencial global. Así que fue un placer poder charlar esto y sobre todo inspirar a muchos más emprendedores, a chicos, estudiantes argentinos, que no solamente quieran hacer la app para ser millonario mañana, sino con esa inteligencia vos podés hoy estar creando una... o sea, si realmente observamos un poquito más el mercado de las oportunidades, podemos realmente desarrollar propuestas que realmente generan valor, que son mucho más consistentes que, digamos, que muchos de los modelos de negocios que vemos hoy, y que aparte seguramente se van a divertir mucho más, porque cuanto más complejo es el problema de resolver, a los emprendedores nos gusta mucho usar la creatividad. Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un trabajo excelente, becando a chicos todos los años para que vayan a esta universidad, a la NASA, más un montón de otros programas, o sea que yo creo que no hay mejor momento en Argentina para animarse y para acercarse a no solamente pensar que uno tiene que ir a trabajar en una empresa, sino que no importa si sos filósofo, antropólogo, biólogo o físico, pero hoy las disciplinas se conectan y si uno puede realmente tener una oportunidad, puede crear una propuesta de valor, puede crear un emprendimiento, que puede recibir financiamiento y convertirse en un caso de éxito. Bien. Cuando hablamos de esta clase de tecnologías, si nos enfocamos más en el área de salud, por ejemplo, ¿dónde salen los inversionistas o dónde deberían salir los inversionistas para que estas tecnologías se desarrollen? ¿Son inversiones estatales o son inversiones de privados? Yo te diría que es mixta. Igual, habiendo trabajado muchísimo en el mundo emprendedor, te diría que hay un error, una concepción que pareciera que lo primero que necesito es plata y no es lo primero que necesitas es plata. El ejemplo de uno de los emprendedores del panel, Federico Az, de CrowdJury, él se inspiró con el caso Nisman y pensó, ¿cómo podemos, o sea, no puede ser que la justicia sea tan ineficiente? O sea, teniendo las tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos...? Empezó a estudiar el tema. Él es filósofo, economista y especialista en epistemología legal. O sea, mirá de dónde viene y dice, ¿cómo con la tecnología vamos a cambiar el sistema de justicia? Y identificó que de repente hay un montón de problemas, potenciales conflictos legales que pueden surgir. Por ejemplo, hoy yo vendo algo por internet y no es lo que yo quería, me hicieron la página web mal. Y eso para un abogado no tiene sentido porque es un caso muy chiquito, pero hoy utilizando la tecnología vos podrías armar que toda una red de expertos y voluntarios se conviertan en los jueces de esos casos. Entonces, en el caso de él, que tuvo esta idea, él lo único que hizo fue publicarla en un medio que se llama Medium, que lo fundó uno de los fundadores de Twitter. Eso tuvo tal impacto que lo empezaron a escribir profesores expertos en el tema de Yale, del MIT, lo invitaron a hablar en Amsterdam. Bueno, ya te va a contar él, pero básicamente él primero tuvo que tener la idea, pudo ponerla, comunicarla, y eso a su vez le trajo un montón de expertos interesados en el tema de empresas y eso trae a la inversión. O sea, yo creo que primero viene el talento y después viene la inversión. Con respecto a específicamente cómo lo conseguimos hoy, en todo lo que es área de ciencia y tecnología, realmente el Instituto de Ciencia y Tecnología tiene, la agencia tiene unos programas como el Fontar, el Fonsit, etc., que vale la pena explorar. Yo conozco emprendedores que han logrado acceder a esos subsidios, que son esos créditos. Hay un montón de aceleradoras que están empezando a trabajar en esto, que es un programa con el cual te dan un poquito de capital semilla y te ayudan a que vos desarrolles tu primera hipótesis, tu primer producto. Y hay inversores ángeles, sí, hay que desarrollarlo. Y también hay que empezar a, digamos, hay que, un poco es, es un poco y un poco. Por un lado, necesitamos proyectos interesantes para que los inversores quieran poner plata y se quieran arriesgar. Por otro lado, los proyectos necesitan plata para avanzar. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber un apoyo público, que de hecho, porque no sé, Buenos Aires está trabajando un montón en eso y lo vi naciendo hace varios años, pero a la vez tiene que haber un mercado que pueda ofrecer, digamos, propuestas interesantes. Yo no tengo duda que, te doy un ejemplo, un emprendedor que fue a Singularity, Emiliano Kargeman, volvió, se instaló en Bariloche, con la idea de hacer nanosatélites con tecnología celular. Y Emiliano, bueno, logró tener financiamiento de varios lados y hoy es un hecho hasta en Silicon Valley. Entonces, llega un momento que los capitales vienen de todos lados. Yo sé que es complejo, pero yo soy una convencida de que una buena propuesta de valor, un emprendedor apasionado y con perseverancia, y que no espera hacerse millonario automáticamente, sino que entiende que es un largo camino de esfuerzo, esas personas, la plata viene. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. De nada.